A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia del transporte Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar el impacto Como en Girón mataron a una muchacha ayer Porque atracó a una muchacha de 20 años La familia le había dado muchas oportunidades Le había metido a centros de rehabilitación La muchacha atracó a un ciudadano Y los ciudadanos pues con el mismo cuchillo Que la estaban atracando Uno de ellos le dio tres puñaladas Los motociclistas siguen violando La ley 1383 A llevar niños en la moto La policía va a intensificar los operativos Una avalancha de usuarios En ser ese a última hora Tramitan cambio de licencia Un domiciliario emite semáforo en rojo Hace un giro prohibido Y por eso se mete en contravía ¿Cómo fue el acto de sepelio De la mamá de Chucho Saavedra Sientada en la vía San Gil Cuando ella venía en su carro Con otra familia Y un carro que iba para Bogotá No se sabe que pasó Le quedó grande la curva Estas cosas que hacen con los celulares Mientras van manejando Mandando mensajes o chateando Invadió el carril del carro En la que venía la mamá de Chucho Saavedra Y la mató Y otra muchacha de 18 años Que quedó mal En Bucaramanga Hasta tres meses Demoran las citas Para sacar el pasaporte Dado a que Está llegando gente de otras ciudades De Medellín Dado que el pasaporte es más rápido Lo expide más rápido Y fuera de eso más barato Vale 180 mil pesos Y en otra parte Vale 210 mil 250 mil Y hasta 300 mil pesos Los ciclistas Tienen prohibido Transitar por la autopista Pero eso es lo que vemos Todos los días Poniendo riesgos Sus vidas Un intento de suicidio Ayer en la clínica Carlos Partila Lula El muchacho De 22 años Se quiso votar O llamar la atención Del público Pensando que nunca Los sancionarán Los papás llevan Niños en la moto Tres en una moto Prohibido por la ley 1383 Amplían plazo El ministerio de transporte Para tener unas licencias Hay satisfacción Entre los usuarios Ejército Realizó operativos Para prevenir Atracos en el norte Y los carros y motos Invaden las cebras Ciudadanas peatonales Se exponen a multas Hasta de 300 mil pesos Comenzamos En Quilón ¿Por qué fue que mataron A una muchacha De 20 o 22 años? Atracadora ¿Qué dice la familia? ¿Cuántas oportunidades Le dieron de rehabilitarse? ¿Y qué fue lo que pasó? Sobre las 11 de la mañana Según testigos Se vio correr Por estos pasillos A una joven De 20 años Y detrás de ella Dos hombres Un adulto mayor Y un menor Persiguiéndola Al parecer Porque los habría robado La mujer cayó En esta casa azul La 52 Del asentamiento Alto de Andinas En Girón Donde llegaron curiosos Además de la Sijín Que debió practicar El levantamiento Mucha oportunidad Se le dio A ella De darle amor Centro de rehabilitación Se metió Los familiares De la joven asesinada Aseguran que ella Vivía en la calle Y había caído En los vicios Ella andaba Para arriba Y para abajo ¿Y qué pasó? ¿Qué lo manifestaron? ¿Qué lo llamaron? Pues La llamaron a ella Y le comentaron Que Que la niña La habían desgollado Que era una riña Pero por el momento No se sabe más nada No sabe Qué fue lo que Tradujo la riña Ni nada Pese a los esfuerzos De los familiares La joven no dejó el vicio Y su corta vida Terminó en esta vivienda Andaba Andaba En la calle El problema Es porque Falta de oportunidades Ustedes como familiares Más que el simple hecho ¿Qué pasa? Se le dio mucha oportunidad Mucha oportunidad Pero Sí El ambiente Ella Se metió a las drogas Y De ahí Se acabó todo En cuanto a los agresores Se sabe que se trata Un adulto mayor y un menor Capturados en el mismo lugar Por la policía Y quienes en las próximas horas Serán presentados Hasta un juez de garantías La defensa Según se supo Tratará de demostrar Que el homicidio Está relacionado Con un caso De defensa personal Y es cierto Y eso deberían hacer Con la mayoría De los atracadores De los ladrones Porque ¿Qué se ponen a capturarlos Si los jueces De control de garantías Los dejan libres Y salen a hacer Más atracos Y a hacer más abejas Y además Esto es un llamado Atención Para los muchachos Y las muchachitas Que dejen de estar En la calle Después de las 10 de la noche Encompinchados Con las chicas O con los muchachos Los pavitos del barrio Los que se creen La mamá de Tarzán Los que son viciosos Los que tienen maña Los que son los más rumberos Los que tienen motos Y las llevan de gancho ciego No se sabe si a atracar O a robar O a extorsionar Y después terminan en la cárcel Y también para los papás Los padres de familia Porque como es posible Que una muchacha De estas de 20 años No le hayan dado disciplina Desde antes ¿Por qué la niña Está en la calle? ¿Por qué el muchacho Está en la calle? ¿Por qué Son las 9 10 de la noche Y no está durmiendo? ¿Con quiénes ha salido? Y pero sobre todo Porque no la forman En el respeto Y el temor de Dios Mire, esos padres de familia Que llevan a los hijos A las iglesias cristianas Y ellos se portan Como verdaderos hijos de Dios Así sean los más pobres Los más miserables Si van a la iglesia cristiana Y se nutren de la palabra de Dios Nunca ese padre de familia Va a tener problemas Porque sus hijos Se meten en la droga Si no siempre va a escoger Sus hijos O sus hijas Siempre es lo mejor Y un padre de familia No quiere que una muchacha Termine o un muchacho Termine como terminó Esa muchacha Pilas con eso Los motociclistas Siguen violando La ley 1383 Siguen llevando Hasta niños En una moto Y mire este caso De unos que llevan Un niño dormido ¿Será que nunca Lo van a pescar? En el sentido Subnorte O sea, viniendo De Florida Blanca Cuando vea Pillamos A este señor A este muchacho Llevando Tres en una moto Y vea En plena carrera 27 Y uno dice Bueno, ¿y la policía ¿Dónde está? ¿Y los de tránsito ¿Dónde está? Ah, no Se la están montando A los otros motociclistas Se la están montando A los motociclistas Que van a trabajar En horas pico Pero vea Este caso Como se ven muchos Vea, paran en un semáforo Y mire lo que le decimos Y no Eso no hacen caso Y mire lo que dice Escuchemos Pongámosle un poquitico A la audiencia A ver Bueno, ahí no dice nada Solamente se queda mirando Y nosotros seguimos Grabándolo Pero vea Arranca Y no se inmuta Ni nada ¿Cuánto le vale el parte Por llevar un niño O llevar tres en una moto? Le vale cerca de 600 mil pesos El niño va dormido Fuera de eso Le inmovilizan la moto ¿Cuánto le vale la grúa? 40 mil pesos ¿Cuánto le valen los patios? 16 mil pesos por día ¿Por qué? Por no llevar ¿Cuánto le vale una carrera de taxi? La mínima Póngale 5 mil pesos Póngale 5 mil pesos ¿Y qué pasa? Vamos para el otro video Mostrémosle el otro video Porque es inconcebible Que la gente siga haciendo esto El siguiente video por favor Está prohibido llevar tres en una moto Y menos uno Y sin casco Usted le quitan la moto Y le sacan 500 de multa ¿Cómo es posible Que esto siga ocurriendo Por Dios ¿Cómo es posible Que los padres de familias Es irresponsables Que los muchachos Bien con una moto Prestada quizá O con una moto Que es lo que le da para el trabajo Les da de comer Y todavía siguen en ese plan Pero ¿Qué es lo que dice La policía? ¿Qué es lo que dice La autoridad? ¿Van a intensificar los operativos? ¿Qué van a hacer con esta situación? Porque Se las siguen montando Los de tránsito Los de la policía Solo A los motociclistas Que van a trabajar A los que están trabajando En operativos En retenes En las famosas pescas Bueno que hacen En la 27 En el parque Los niños En la novena En diferentes sectores Gente que va a trabajar Es una montadera Una paradera Pero uno nunca ve Un policía O un agente de tránsito Sancionando uno de estos ¿Será que van a sancionar De verdad que sí? Los controles A motociclistas Fueron realizados Por la policía En diferentes vías De Bucaramanga Con ello Las autoridades Buscan disminuir Los índices de accidentes Con niños Niñas y adolescentes Para transitar En motocicleta Deben llevar siempre Si van a ir menores de edad Deben ir en la parte De atrás Con casco Y abrochado En la parte de adelante Nunca deben ir Nuestros niños Durante el operativo Se verificaron antecedentes A 200 personas Y 120 motocicletas Los operativos Que ha estado realizando La policía De infancia y adolescencia En compañía También de la policía De tránsito Los padres Que hemos sorprendido Infrigiendo Como esta norma Lo que dicen es Si nosotros Somos conscientes Pero Es que lo llevaba Allí Voy a llevarlo Aquí al colegio O voy a llevarlo Allí Donde la abuela En los controles Un ciudadano Fue sorprendido Conduciendo con licencia Suspendida Por lo que fue dejado De disposición De la fiscalía De igual manera Fueron realizados 14 comparendos Por exceder La capacidad De pasajeros Bueno ¿Cuánta gente Sancionaron? 14 Y eso en un solo operativo De un solo día Pero La policía ¿Por qué no está Realizando controles Permanentes? Por Dios ¿Por qué La policía De infancia y adolescencia No se dedica Junto con la policía De tránsito Junto con los agentes De tránsito A sancionar? Uno ve por la autopista Motociclistas Tres Y hasta dos niños En una moto Y lo ve Lo más peligroso Es que eso Es un irresponsable Porque lo ven Manejando por el carril De alta velocidad Lo ve a veces Comiéndose los semáforos Lo ve a veces Con los niños Tres en una moto Pasándose un separador Metiéndose en contravía Subiéndose por los andenes Y a esos motociclistas No lo sancionan En cambio a los otros Que están trabajando así Yo no estoy de acuerdo Por Dios Qué infamia Pero eso es lo que ocurre Y eso es lo que se ve Todos los días Y cada rato Yo todos los días Grabo motociclistas Haciendo eso Y me importa cinco Si eso algún día No me van a apoyar Me importa cinco Porque a mí no me interesan Los infractores Los que se comportan Como delincuentes Violando las normas A mí me importa La gente que es sana La gente que es bien Lo demás Me resbala Dios me bendecirá Con otros más Pero me importa La gente que actúe Recta y honestamente Una avalancha de usuarios Se está presentando En los CRC Centros de Reconocimiento De Conductores Ante el cambio De licencias Todavía a pesar De que el ministerio Dio plazo La gente Pues sigue yendo Y es bueno que vayan No esperen que sean A los últimos días Ya a sacarle licencia No Muchos que en los CRC Cancelaron las citas Porque supuestamente Como dieron plazo Entonces cancelan las citas Pues yo estoy de acuerdo Que las cancelen Porque hay algunos CRC Centros de Reconocimiento De Conductores Que están abusando Con los precios Eso En el CRC En un CRC Como el Ixta Bolívar Ante valía 80 mil pesos Para tener El CRC de moto Y el CRC de carro Le entregaban los dos Y ahora Dicen que están cobrando Más de 120 mil En algunos CRC ¿Será cierto? La avalancha De solicitudes En los primeros días De enero Está a punto De colapsar estos sitios Ya que sumado A la demanda Las deficiencias En el sistema O plataforma digital Causaba demora En los procedimientos Que son obligatorios Para cumplir el trámite A mi me parece Que la medida Es muy importante Y es acorde Para los usuarios Van a estar Con más comodidad No van a tener Tantas congestiones Ni filas Pero si es importante Que ellos le den cumplimiento A lo establecido Y a las fechas Que establezca el gobierno Los centros De reconocimiento De conductores Son lugares especializados Donde se somete A los aspirantes A una serie De exámenes Físicos Y psicológicos Para verificar Su capacidad Habilidad Aptitud Y destreza Certificamos La aptitud médica De cada aspirante A refrendar Obtener O recategorizar La licencia De conducción Realmente son Cuatro pruebas Se hace La prueba De fonodiología Optometría Psicología Medicina general Y por último Se certifica Con un médico Certificador Y seguido Va un cargue Al RUN Ahora con un sistema Nuevo Que es el sistema Integrado de seguridad Que fue creado Tomando en cuenta Garantizar La identidad De cada persona Pues bueno Dios quiera Pero es que los centros Los CRC Están abusando Y en ese CRC De donde habla Esa señora No sé Cuánto estarán cobrando Pero no me gustaría Que abusaran Con los precios Los precios Tienen que bajar No deben aprovecharse De la gente Porque tienen que sacar La licencia Pero bueno Miremos esta otra nota Otro motociclista Inflactor Un domiciliario Algún día Lo van a pescar Cometiendo Cualquiera de esas Infracciones Como esta Mire ¿Cuál infracción? Mire lo que pasa Esta es la avenida González Valencia Con calle 50 Mire Se metió en contravía Esa vía es bajando Miren el mástil Del semáforo allá Como están los carros Bajando Este se metió En contravía Ahora mire Que el semáforo Está en rojo Fuera de eso Se metió Y mire como hace Porque lo estábamos Grabando Que es grosero ¿Si eh? Ah En vez de observar Las normas ¿Cuánto le pagan Por un domicilio? 3 mil pesos Por 3 mil pesos Hacen todas esas burradas Por Dios Comerse un semáforo En rojo Meterse en contravía Hacer un giro Prohibido Tres multas Que fácilmente Le pueden valer Un millón 800 mil pesos No estoy de acuerdo Con esa situación Y muchachos Domiciliarios Sobre todo 3 mil pesos Y muchas veces Las mensajerías Le cobran a usted El 50% Entonces usted le gana 1 mil 500 pesos Por 1 mil 500 pesos Es ponerse una multa De un millón 500 mil Y que burros Que brutos Hagamos las cosas Al derecho Hombre Nosortémonos bien Como verdaderos motociclistas Para que no nos jodan Poniéndonos tantas restricciones Fue sepultada La mamá De Chucho Saavedra El jefe O el gerente O el dueño De una agencia De modelos En Bucaramanga De las más serias Las más reconocidas Porque la mamita Venía En su automóvil Con una niña Y con otras personas De la vía Sanquil Hacia Bucaramanga Y un carro Que iba en sentido contrario O sea Bogotá Y un carro De placas de Bogotá Les invadió el carril Tal vez el tipo Iba chateando Con el celular Iba mirando O le quedó grande La curva Y dio acceso a velocidad Lo cierto es que Les invadió el carril Y pa Los impactó de frente Y mató la mamá En la funeraria Los Olivos Sus seres queridos Despieron a Iba Suárez De 77 años La mujer falleció El pasado domingo Cuando regresaba A Bucaramanga Después de un paseo Familiar Y un vehículo Originó la tragedia Cuando invadió el carril Cuando pasó el accidente Un hermano nos llama Y nos dice Que venían desde Villanueva Para Bucaramanga Y después de Aratoca Un carro Por pasar otro carro En una curva Se salió Él viene bajando Y los encuentra de frente Es algo pues inesperado Algo Un golpe Demasiadamente duro Donde el carro Que va subiendo Lo saca La vía Más o menos 10 metros Afortunadamente Pues no había ningún barranco Ninguna peña Y el carro Se pudo estabilizar Y ahí pues Sucede todo ¿No es cierto? En el carro Que viene mi hermano manejando Viene mi señora madre Y vienen tres sobrinas De mi cuñada Y bueno Quien recibe el golpe fuerte Pues mi madre Con el cinturón de seguridad Mi hermano también Con muchas contusiones internas Y una niña Que se parte una mano Otra que se parte la rodilla Y hay una niña De 16 años Que se partió el vaso Y entonces Que está todavía Delicada de salud En la clínica Una jovencita De 16 años También permanece hospitalizada A causa de este hecho Aunque su pronóstico Es estable Ella se encuentra En la clínica Comuneros La verdad pues Delicada de salud Porque parece que va a tener Que del resto de la vida Pervencer con una droga Bueno Es algo Que no se puede describir El reconocido preparador De reinas Asegura que se espera Resultado Las investigaciones De la fiscalía Para determinar La posible responsabilidad Al conductor Que causó la tragedia Definitivamente Hasta que uno Le pasa esto No se da cuenta De la imprudencia De los conductores Yo les pido Con todo corazón Desde acá Desde el velorio De mi señora madre Que por favor Tengamos mucho cuidado Lástima La vida de mi madre Pero también La vida Del conductor Que saben Que va a terminar De las personas Que salieron heridas Y por ganas De llegar temprano Por ganas Sí Hay momentos En los cuales Uno puede avanzar Correr Hay momentos En que no Yo solo les pido Que sean prudentes O que seamos prudentes ¿No es cierto? Entre esos Me incluyo también Como conductor Porque por ser arrebatados Podemos dañar La vida de los demás Y la vida de nosotros Esta ha sido El accidente más trágico Que se ha presentado En el comienzo del año En carreteras de Santander Ay Dios Dios quiera Que no sigan ocurriendo Tragedias como esta Porque como es posible Que un irresponsable Cause tantas tragedias Bueno La señora Bendita sea Dios Murió y no sufrió Pero lo que dice Chucho La niña de 16 años Que está en la clínica Que le rompió el vaso De por vida Esa niña Queda incapacitada Al romper el vaso Va a tener muchos Problemas respiratorios Muchos problemas circulatorios Muchos problemas digestivos Va a tener muchos otros problemas Que solo los médicos saben Las secuelas son grandes Va a quedar incapacitada Prácticamente Aparentemente estará bien Pero internamente Está muy mal Esa niña va a sufrir Dios quiera que El Señor Todopoderoso Que es un Dios sanador Que es un Dios de imposibles Porque lo posible Lo hacemos los hombres Lo hacemos O lo hacen los médicos Pero lo imposible Lo hace Dios Con nuestras oraciones Esa niña Se logra recuperar Y las otras personas Que resultaron heridas En este fatal accidente En este fatal accidente Que perdió la vida La mamita De nuestro querido amigo Chucho Saavedra Preparador de reinas En Bucaramanga Están demorando Hasta tres meses La expedición de pasaportes Cuando aquí Prácticamente se sacaba El pasaporte En un solo día Con una sola cita Ahora las citas Son increíblemente Largas Hasta tres meses Señor jefe de pasaportes De la gobernación De Santander Y el doctor Richard Aguilar Y el señor secretario general Haga Que las citas Para expedir pasaportes Le den prioridad A la gente Que venga De los municipios De Santander O que sean de Bucaramanga A los santandereanos Porque se está viniendo Gente de Cúcuta Gente de la Costa Gente de Medellín Gente de Boyacá Gente de Arauca De Los Llanos De todas partes Se está viniendo gente A sacar el pasaporte De Bucaramanga Y a los de Bucaramanga Le demoran la cita Hasta tres meses Que eso no puede pasar Porque está sacando El pasaporte Tanto para ir a Venezuela Aprovechando la situación Calviaria Y para aprovechar Las remesas Del gobierno venezolano Las famosas Visas Cadivi Y además Para viajar a Panamá Altísima demanda Que demora Hasta un mes Su diligencia Y una vez realizada Esta Tres días Para su expedición Tenemos Una afluencia Público De todos Los departamentos Del oriente Colombiano Y asimismo También De la parte De Antioquia De Cincelejo De Boyacá Que se están Viniendo A Santander Porque somos Una de las oficinas Que más rápido Estamos ofreciendo El servicio Tenemos citas A un mes Mientras que En otras dependencias Lo están haciendo A tres meses Destinos como Venezuela y Panamá Son los más usuales Por las personas Que tramitan Su pasaporte En Santander En donde el valor Para su adquisición Es de los más económicos Del país Es que en Venezuela Casi el 50 O 60% De las personas Viajan a Venezuela Por el valor Por las divisas Por todas esas cosas Y porque Suponiendo Isla Margarita Es un destino Turístico Agradable Y a unos precios Súper fabulosos Entonces todos Están haciendo Ese viaje De esa manera Pues Que le den prioridad A los de Santander Doctor Fernando Porque es imposible Que a los santandereanos O Lucaramanga Teniendo aquí Nuestra ciudad Nos dejen de último Cuando gente De otros lugares Del país Viene con gestionar El servicio De expedición De pasaportes Aquí Que ojalá Piensen bien En eso Tanto el gobernador Richard Aguilar Como el secretario General de la gobernación Para los ciclistas Ha prohibido Transitar por las autopistas O por las vías rápidas Porque pueden causar Accidentes Y además Cuando transitan Deben Los ciclistas Están obligados A cumplir con la ley De tránsito Porque utilizan las vías Y son usuarios De la vía Y deben obligatoriamente Portar un chaleco Reflectivo Y un casco Mire este ciclista En pleno Viaducto La García Cadena Este ciclista Vea usted Va sin casco Va sin chaleco De protección Va sin nada Por plena autopista Y uno dice Bueno ¿Dónde están los policías De tránsito Que la pasan Sancionando motociclistas Y conductores de carro? A un señor de estos Lo llegan medio a tocar O llega a caer un hueco O llega a sacarle quite a un hueco O llega a sacarle quite a alguien Y se fue al piso Se cayó Y ha sentado Y entonces A cualquiera de nosotros Nos pueden echar la culpa De que va mal ¿Por qué? Por una persona Que es irresponsable Y más un adulto mayor Después de la pausa ¿Qué les vamos a mostrar? El intento de suicidio ayer En la clínica Carlos Abdilalul En la Foscal Cuando un muchacho De 22 años Que tiene problemas psiquiátricos Al parecer por la droga Pues intentó suicidarse Intentó tirarse Y formó todo un show Todo un espectáculo Que si me tiro No me tiro Te iré Si no jodas tanto ya Si no busca de Dios Que esto me tire ¿Qué están pensando Los motociclistas Que llevan tres O llevan un niño en la moto Y van tres, cuatro en una moto ¿Será que nunca Los van a sancionar? ¿Qué dicen las autoridades? Va a ampliar el plazo El Ministerio de Transporte Para tener las licencias Esto genera satisfacción En los usuarios El Ejército Realizó operativos Para prevenir atracos Y vicio En el norte de Bucaramanga Carros y motos Que invaden las hebras Y zonas peatonales Pueden exponerse a multas De tránsito Después de la pausa Impacto Impacto Donde usted Es el protagonista ¿Qué es lo que se llama? El desayuno Carpreisán En la lonchera Carpreisán Yo disfruto Carpreisán Al almuerzo Carpreisán Y en la cena Carpreisán En cualquier momento O lugar Yo disfruto Carpreisán El mejor sabor En carnes frías Carpreisán Lo mejor es Carpreisán Supermercados Mercantil Los más económicos De Bucaramanga Venga con su familia Y compare precios Con otros supermercados Productos hasta Con dos mil pesos Menos que en otros Supermercados Mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados Mercantil Tenemos los productos Más económicos Venga y compare De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santa Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Nos esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas A favor de la ciudad Está en carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor Hamburguesa al carbón Diagonal A la iglesia La consolata del mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio En Cerramotos Girón En Cerramotos Girón Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 Esquina Diagonal a la Policía Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todos los días 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para nuestros televidentes Que a esta hora siguen con nosotros Bueno, veamos Que fue lo que pasó En la clínica Ardilaluli Ayer que hubo revuelo Que había gente Que había No había por donde pasar Porque estaba parado el tráfico ¿Qué fue lo que ocurrió? No Vamos ahora sí con la nota ¿Qué pasó con ese intento de suicidio? La atención inició a las 2 de la tarde Cuando según testigos El joven se subió a esta torre Utilizando unos andamios No sé, sabemos que subió por el andamio Y quería botarse Tiene problemas psiquiátricos En realidad pues Se subía hasta el sitio Pero es un Un techo muy inestable Unas texas que están Ya para romperse Entonces Había ya Personal allá Y el igual Entre más personas Pues se podía persuadir Más que lanzar Entonces por eso Éramos acá abajo Gracias a Dios No pasó nada a mayores Una vez el muchacho Aproximadamente 22 años Llegó a la parte más alta Realizó varios intentos De lanzarse El nombre Que se bajara Que se bajara Pero no Él Volvía y colocaba Los pies acá Como a botarse Y la gente gritaba Y volvía otra vez Para allá Pero no En varias ocasiones Se le vio hablando por celular Con sus seres queridos ¿Con quién hablaba? Con los papás Con el papá ¿Se quiere llamar papá O algún familiar? Gracias a Dios No pasó nada ¿Qué le decían? No pues Si él pedía hablar Con la mamá Con el papá Estaba hablando con ellos Pues viva telefónica Y Al final lo que pasó Gracias a Dios No hubo nada Que lamentar Luego de más de dos horas El joven descendió Por sí solo Y recibió atención De algunos psicólogos Que no se votara Pues que no lo hiciera Y así lo hizo Y arriba estaba la mamá Y había unos psicólogos De la clínica Un psiquiatra Y otras personas Perseguiéndole Y parece que lo Lo lograron convencer Ya Lo acabaron de tomar Solo susto y tensión Dejó la actitud Este joven Que venía a una cita médica Y terminó generando pánico En la clínica Ardila Lule A ese muchacho Lo mejor que le pueden hacer El mejor tratamiento Es llevarlo A Dios Eso es cuando Los papás No van No son juiciosos Con el respeto Y el temor de Dios Yo espero que lo lleven A una iglesia cristiana Porque es lo mejor que hay Para que vean Bueno si usted no necesita Darle consejo a los hijos Ni nada Los hijos van creando Una conciencia propia De ayuda De servicio De vocación De cuidar a sus viejitos De estar pendiente de ellos De no causarles dolor De escoger bien a sus amigos De no meterse en el bici Y las drogas Los muchachos Tenían problemas De esos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no siguen Siguen los motociclistas Molestando Con eso Llevando niños en moto ¿Y qué dice la policía Después de eso? Vea Esto es En otra de las Importantísimas Avenidas de Bucaramanga Entre los carros La placa de la moto Ya se la vamos a mostrar Pero vea Ese padre de familia Van los dos Y una niñita en la moto ¿Vienemos la placa en la moto? No la alcanzamos a ver ¿Qué tal que yo le pasara Todos estos videos Al tránsito Cuando yo voy en las vías O que cualquier otra persona Grabara Todo eso que ocurre Los personas que van en carro Y grabaran Regresenme otra vez Volvieran a grabar Y le entregaran La fotografía O el video A la gente de tránsito De policía Ellos están en la obligación Ahí congelenme la placa Ahí AKP-26C AKP-26C ¿Cuánto se ahorraría Si se fueran en taxi O en bus? ¿Cuánta multa Le sacarían Si se fuera en la moto Y los pescaron policía Y los pescaron O los pescaron A gente de tránsito Que uno perfectamente Puede darles Y este es material probatorio Y el policía O la gente de tránsito Al que uno le entregue eso Está en la obligación De hacer el comparendo Que cualquier otra persona Que no sea yo Sino cualquier otro conductor De vehículo grave A estos papás irresponsables ¿Cómo les queda el ojo? ¿Ve? Grave la situación Por eso no den papaya Padres de familia Es cierto que la necesidad Tiene cara de perro Pero no se expongan A regalarle la plata al tránsito Por favor No sean así ¿Qué dice la señora Comandante de policía De infancia y adolescencia Si llegan a pescar A un padre de familia Haciendo estas bellezas? ¿Qué dice la comandante De policía? Porque es imposible Que a los motociclistas Siempre lo sigan fregando Y no hayan operativos Efectivos de la policía Hacerse acompañar O de policías de tránsito A gente de tránsito Y padre de familia Que vaya con la moto Quítesenla Sáquenle una multa grande Háganle pagar Grubales O de pagar patios ¿Qué dice la teniente? Si van a ir menores de edad Deben ir en la parte De atrás Con casco Y abrochado En la parte de adelante Nunca van a ir nuestros niños Durante el operativo Se verificaron Antecedentes A 200 personas Y 120 motocicletas Los operativos Que ha estado realizando La policía de infancia y adolescencia En compañía también De la policía de tránsito Los padres Que hemos sorprendido Infrigiendo ¿Qué es la policía de tránsito? ¿Qué trago marco Que tuvo que pasar? ¿Por qué siguen Algunos motociclistas Manejando cuando No tienen licencia O tienen la licencia Suspendida? Se exponen a que los capturen Y los conduzcan Y están en la obligación De serlos los policías Pero por favor Agentes de policía Y de tránsito Dejen de joder tanto A los motociclistas Que van a trabajar En las mañanas Haciéndole operativos Solamente en las mañanas Pero en la autopista Uno nunca ve A un policía Ni un agente de tránsito Parando a un padre De familia Que lleva un niño En una moto Pero bueno La montadera Siempre es contra la gente Que está haciendo las cosas bien No contra los que están Haciendo las cosas mal Saludos a esta hora A los amigos De multiservicios Fabián Arreglo de bolsos Correas Calzado Maletas Cambio de cierres Costura de plantillas Y ribeteado ¿Dónde queda eso? ¿Dónde le arreglan Todos estos trabajitos a usted? En la calle 33 12 17 En el centro Saludos también A los amigos De multiservicios Cari Que están en la sintonía A David Y por supuesto A su papá Y a su hijita Y a su esposa Que siempre Nos están sintonizando A Tuto Motos Al Loco Acuña A Germán El Cabezón A Cerramotos Quirón A Andrés Serrano A Alién Serrano A todos los muchachos De ahí de la calle De las motos También a Monqui Y a los técnicos De la Concordia Al Indio Bueno Todos los muchachos Ahí a Milton Motos Todos esos muchachos Que siempre nos ayudan Y no se les olvide Que usted puede ir A mandar la bala moto En Motor Tech Buy En la calle 48 Entre carreras 18 y 19 Más adelante Lo vamos a colocar ¿Qué dice el Ministerio de Transporte? Amplió el plazo Para la adquisición De las nuevas licencias Hasta 4 o 5 meses Pero ¿Qué dicen los usuarios Que a toda hora Dejan para última hora El trámite en documento? Los usuarios del sistema Quienes pese a la medida Cumplieron con su cita Consideran Que era una decisión Imperiosa y necesaria Para evitar más caos Y transmatismos Si deben ampliarlo Porque es que en realidad Está muy congestionado Todo para hacer el trámite Eso ya se esperaba La multitud de gente Que está en los trámites Son muchas Y realmente no ha dado Abasto No íbamos a cumplir Los representantes De los centros De reconocimiento De conductores En Bucaramanga También consideran Acertada la determinación Del Ministerio de Transporte Siempre y cuando Se adopte bajo reglas De juego claras Y estrictas Que haya Pues si de pronto El gobierno decide Tomar una medida De un comparendo Ya sea pedagógico Es importante ¿Por qué? Porque nuevamente Vamos a dejar De pronto Si se da un mes Vamos a dejar Los últimos tres días Para tomar Todos los de ese rango Entonces es importante Que asistan Acudan Hacerse los exámenes Hacerse las refrendaciones Todo lo que tengan que hacer Pero en los tiempos Estipulados Y no dejar todo Para los últimos días Tras el anuncio Del gobierno Sin embargo Muchos solicitantes Se relajaron Y no dudaron En llamar Para cancelar Sus citas Para los exámenes Para hoy Teníamos programadas 60 citas ¿Qué pasa? Desde las 60 personas Solamente Vinieron 10 personas En la mañana Entonces Va a haber nuevamente Las congestiones Y los represamientos Al finalizar Pero Dios quiera Que no vayan a seguir Con ese jueguito De los CRC Cuando el ministerio De transporte Dijo que había Que cambiar La licencia La mayoría De los ciudadanos Empezamos a hacer El trámite Los precavidos Y a mí Para cambiar El trámite Para cambiar El pase De moto Y el pase De carro Los caminan Por la nueva Licencia Porque en Venezuela No me aceptan La licencia Antigua De moto Sin embargo Está vigente Pero yo la saqué Y ahí ni cuánto Me valieron Los dos En el CRC ITSA Que queda En el parque Bolívar Con calle 39 Solamente Me valió ¿Cuánto? 80 mil pesos Los dos Y ahora ¿Cuánto están cobrando? 100, 120, 150 mil pesos Cobran algunos CRCs Y las cobras Y las filas Porque dejamos Todo para última hora Hagamos las cosas Correctamente Pero también Que el ministerio Este vigilante Sobre esos cambios De licencia Y esa vaina En las secretarías O direcciones de tránsito Esos tramitadores Que meten Hasta 4, 5 y 10 personas Adelante en la fila De los que están Haciendo fila Madrugados Tampoco estoy de acuerdo Y ojalá la policía Haga controles Y haga sanciones Y saque a toda esa gente Que se aproveche De la necesidad De los demás Eso no está bien Es cierto que hay que trabajar Que tienen derecho a ganar Pero busquen la forma De ganarse las cosas bien No así abusando El ejército Realizó operativos En el norte de Bucaramanga Bien Señor comandante La policía militar De la quinta brigada Del ejército nacional Sigue haciendo esos operativos En todos los sitios En todas las ollas Pero lleguen por camionados Y lleguen De todo Y cierren manzanas Y entren a las casas Y saquen A todos esos ñeros Todos esos viciosos Y esas viejas sinvergüenzas Que aguardan Los hijos Les guardan las armas Les guardan la droga Son alcahuetas Como ese operativo Que hicieron en el norte Bien Por los resultados Que obtuvieron Los controles Fueron adelantados Por unidades Del batallón De servicios Número 5 Adscrito a la quinta brigada Quienes llegaron Al sector del barrio Claveriano Verificamos esa situación Que la gente Que no sale después De las 9 O de las 10 Que porque hay mucho Mucho sujeto Desconocido A esas A esos barrios Y que están llegando Allá a causar Pues los robos Entonces El operativo Ayer fue muy bueno Porque Se Se neutralizaron Algunos robos Y Y eso nos causa Pues una sensación De seguridad A la población civil Por parte Por parte Me siento más seguro Venir a un barrio Que sea La policía El ejército Pues Para mí es muy bacano Yo creo que Para el barrio también Como resultado Se logró la incautación De armas blancas Uniformes de uso privativo De las fuerzas militares Y sustancias estupefacientes Se incautaron Aproximadamente Fueron 37 cuchillos Si 27 Navajas Marihuana En gramos Aproximadamente Unos 500 gramos También la fabricación De las pipas Artesanas Y Algunos Uniformes De uso privativo De las fuerzas militares Que los utilizan Para mochos Esos Los cortan Y los utilizan Como mochos Si Eso es un delito Pues obviamente Llevar estos uniformes Porque Porque daña La La imagen De nuestra institución De personas Que tienen cosas Que no No las deben tener Durante las acciones De control Se verificaron Antecedentes De residentes De esta comuna También También tenemos También tenemos Unos aparatos Que se llaman El Morforrat Que los tenemos Con el fin De verificar Los antecedentes De las personas Que nosotros requisamos Y algunos Que no tengan Su documento Que se sepan El número Con la huella Los identificamos Por si están Pedidos por la justicia Es muy bacano Que sea así Porque es muy fácil Falsificar una cédula Y eso Cambia uno con la huella En una sola persona El ejército Se comprometió A continuar Con estas acciones De control En la zona Norte de Bucaramanga Donde en los primeros Días del año Ya se han registrado Siete homicidios Vea Señor comandante De la policía militar Y del batallón De la quinta brigada Del ejército Por favor Hagan esos operativos Todos los días Todos los días En todas las comunas Y lleguen por camionados Por coñazos Como dicen los venezolanos Porque mire La gente de los barrios La gente buena Se los agradece Eso sí Ataquen duro Y dejen dando bolillo Y pata A toda esa mano de ñeros Que a veces son alzados Con la autoridad Dele Porque al ejército Hay que respetarlo Después de la pausa Les voy a mostrar Otras cosas De otras infracciones Ya regresamos Impacto Donde usted Es el protagonista En cualquier momento Yo disfruto Carpizán El mejor sabor En carnes frías Carpizán Lo mejor es Carpizán Supermercados Supermercados mercantil Los más económicos De Bucaramanga Venga con su familia Y compare precios Con otros supermercados Productos hasta con Dos mil pesos Menos que en otros Supermercados mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 De Girón Y San Alonso Supermercados mercantil Tenemos los productos Más económicos Venga y compare De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635 58177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas A borde la ciudad Está en carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santanderiana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute La mejor hamburguesa La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio En Cerramotos Giron En Cerramotos Giron Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Giron Carrera 23 3186 Esquina Diagonal a la policía Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos Platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas Al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todos los días For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico Y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida Y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de vinta For Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio de la concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar For Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero para nuestros televidentes Que siguen con nosotros Veamos a continuación La irresponsabilidad que tienen algunos conductores Que en carros Y carros de alta gama Se comen La zona peatonal La invaden La zona peatonal Y cuando ve usted Un policía de tránsito O un agente de tránsito Sancionando esos carros Los que se parquean Sobre los andenes Y obligan a los peatones Que tienen que tirarse a la vía Como lo hacen allí En la Nissan De la carrera 27 Con calle 20 Ahí frente a más por menos Enseguida el mesón de los bucas Los que a las 7 7, 8 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Todos los carros parquean Sobre los andenes Y no deja pasar a nadie Saludo motero Para mi amiga la argentina La señora Esperanza Que está en sintonía Y a su hija Y terrible En la avenida González Valencia Sucede lo mismo En todas las calles Ah pero ahí no hay policías De tránsito Ahí no hay agentes de tránsito ¿Qué están haciendo? Montándosela los motociclistas Pero no están sancionando A gente como este Infractores Vea La ley 383 Dice que deben sancionar A esos conductores Vea Y este padre de familia Con su hijita Vea la hija Escuchemos Vea Vea ahora estos 3 carros De alta gama De alta gama Carros de alta gama Violando Violando La zona peatonal Vea Violando La ley 1383 Señores De agentes de tránsito De policía Estos carros También Si yo pasara Esta foto Y esos videos Ustedes estarían En la obligación De hacerles el comparendo Porque es una prueba La ley 906 Y la ley 1383 Dice que las pruebas Se deben sacar Y vea este carro De alta gama También RFX 226 Lo mismo Está violando Las normas de tránsito Y hay quien lo sanciona Ah no Están ocupados Sancionando A los motociclistas O molestando A los motociclistas Que van a trabajar A la gente trabajadora Pero a los infractores Nunca los molestan Como sucede Aquí en estos tres carros Bueno dejémoslo allí Pero es que es triste Es vergonzante Lo que hacen Nuestros agentes De tránsito Y de policía Que definitivamente Son remontadores Con la gente Que está haciendo Las cosas bien Pero con los infractores Nos recuerdan El sargento De la policía Que les pasé ayer Que se ubicó La moto De la de policía Y pro Frente a la entrada Del parqueadero Del edificio Me dice Yo no puedo entrar Con mi carro Después me tocó Dar la vuelta Dejar el carro Por allá Y entrar con la moto A pesar de que los heladores Del edificio Pincema Le dijeron Mire por favor Sargento Corra la moto Está en toda la entrada Del parqueadero El tipo se hacía El pendejo Un sargento de la DIPRO Yo le voy a mostrar la foto Porque me quedaron de conseguir Porque un solo policía No puede dañar la imagen De la mayoría De los policías Que son buenos Y la mayoría De los policías De la DIPRO De la Dirección de Protección De la Policía Metropolitana De la MEUG Son gente Vea calidad Son gente bien Son gente chévere Respetuosos Verdaderos policías Que merecen llevar un uniforme Y portan un uniforme Con orgullo Porque tienen un buen comportamiento Como seres humanos Tienen un buen comportamiento Ejemplar Como verdaderos policías Pero ese sargento Se la tiró Por culpa de ellos Ojalá me den el nombre del tipo Con la placa de la moto Me lo van a dar Y las fotografías Que quedaron de entregar Señoras y señores Gracias por haber estado con nosotros Que tengan una feliz noche Y feliz fin de semana Nos vemos Saludo motero Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Alejandra ¡Vamos Rodbíazos! ¡Va heel voyez VAMytis! ¡Vamos Rodbala ! ¡Vamos Rodbール! ¡Vamos Rodbíazos! ¡Vamos Rodbíazos! Google